Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Zenia y todos. Buenas noches, Kevin. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a desarrollar la sesión correspondiente a este día. Funciones y fórmulas. Pues las fórmulas ya las hemos utilizado poco, ¿verdad? Buenas noches, Delmi. Pero ya tenemos como la idea cuando hablamos de fórmulas, ¿verdad? De que lo primero es que una fórmula la vamos a utilizar en el caso que queramos hacer una referencia a una celda, en el caso que queramos hacer operaciones básicas y sabiendo que la vamos a iniciar con el signo igual. Entonces, una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. La fórmula nosotros la escribimos. La función que ya viene en Excel es una fórmula predefinida. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. porque ya las funciones están para ser utilizadas, las funciones traen su estructura, tienen sus propios argumentos y la separación de ellos. Entonces, cuando tengamos que crear una fórmula que haga referencia a valores de otras celdas, tenemos un procedimiento. Debemos estar ubicados en una celda y eso es como que de rigor y eso es así, o sea, eso es predeterminado. Debemos estar en la celda que necesitemos usar una fórmula o una función. Escribir el signo igual. Ahí está la nota aclaratoria que las fórmulas de Excel siempre comienzan con el signo igual. Se selecciona una celda o se escribe una dirección de celda. Por ejemplo, aquí se ve que en una celda dice igual B2. Es decir, que aquí se está iniciando a hacer una fórmula. Se sitúa en la celda donde se va a iniciar la fórmula igual, ya sea que se haga clic en la celda de referencia, que la escribamos nosotros o que nos movamos con la flecha del teclado hacia la celda que necesitamos operar. Pues los operadores, la suma, la resta, multiplicación, división, exponente, lo que se desee. Entonces ese es el operador que se introduce y luego se selecciona la otra celda. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué es la que se va a restar? De tal manera que queda que el beneficio es igual a la venta menos los gastos generales. Al presionar entrar se mostrará el cálculo en la celda. Pero en la barra de fórmulas aparece la fórmula aplicada a la celda. Ver una fórmula al escribir una fórmula en una celda también se muestra en la barra de fórmulas que también ya la conocemos. Para ver una fórmula seleccione una celda y esta se mostrará en la barra de fórmulas. Pues aquí está. Igual suma B2 coma B3. Es decir, está sumando la celda B2 y B3. Escribir una fórmula que contiene una función integrada. Se selecciona la celda, se escribe el signo igual, se escribe la función, por ejemplo, la función suma para obtener las ventas totales. Se escribe un paréntesis de apertura, se selecciona el rango de celdas y después se escribe un paréntesis de cierre. En este cuadro se muestra las ventas de algunos meses, se escribe el signo igual, la función suma y se selecciona el rango que se desea sumar. Al presionar Enter mostrará la suma de esa ventas. Las partes de una fórmula de Excel. Una fórmula también puede contener algunos o todos los elementos siguientes. Funciones, referencias, operadores y constantes. Y estas son las partes de una fórmula. En este ejemplo, pi es una función que devuelve el valor de pi. Que cuando estamos allá como por los grados de básica, nos enseñan el valor de pi, que es una constante, 3.1416. Y ese es un número que todos lo podemos porque en algún momento, en algún grado de básica nos lo dijeron y bien difícilmente se nos olvida. Entonces, esa es una función, por ejemplo. aquí hay una referencia que en este caso la referencia es A2 devolviendo el valor que contiene la celda A2. Hay una constante que sería el número 2. El número 2 es una constante. Números o valores de texto escritos directamente en una fórmula como por ejemplo 2. y los operadores que el operador este que es el acento circunflejo eleva un número a una potencia y el operador asterisco multiplica números. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de las operaciones en Excel, lo primero que va a resolver Excel quizás nosotros vemos la fórmula así, vemos que como si hiciera pi por el valor de A2 que no se sabe cuál es elevado a la 2. Quizás así lo podemos ver nosotros porque ni siquiera hay paréntesis como para agrupar una operación. Entonces, nosotros decimos ah, entonces lo que va a hacer es pi multiplicado por A2 que es el valor que va a contener ese celda elevado a la 2. más en la jerarquía de las operaciones de Excel, Excel lo primero que va a hacer es resolver la potencia. Eso es lo primero porque eso es lo primero que Excel hace. Busca una potencia. Entonces, lo primero que Excel va a resolver es A2 elevado a la 2. Lo que resulte lo va a multiplicar por pi porque esa es la jerarquía de Excel. Primero las potencias, luego la multiplicación y la división y si hubiese ahí una suma o una resta, eso va después. A menos que agrupemos entre paréntesis las operaciones que primero queremos que resuelvan. vamos a hacer una práctica. Tengo aquí el archivo disponible en la plataforma. y están las operaciones básicas, por ejemplo, esta. Bien, pues 2 más 3 mentalmente eso está tan fácil. Entonces, nosotros hacemos la suma de este número más, estoy haciendo clic en las celdas que contienen los números y esa es una suma. También podemos hacer la suma mediante la función sum y selecciono las dos celdas que quiero sumar y esa pues es otra manera para sumar. Restar, pues hago la resta de este número menos hago clic en la celda que contiene el otro número que voy a restar. Para la resta no hay una función. Hacemos la multiplicación de este número asterisco para multiplicar por este otro número. También hay una función para multiplicar que se llama producto multiplica todos los números especificados como argumentos producto de estos números. A ver si no me da un problema. Me dio el producto para dividir el número que vamos a dividir la diagonal o la pleca para dividir y el otro número y obtenemos el resultado de la división. También está la otra hoja que se llama funciones de texto. Funciones de texto. Texto en columnas. En este momento se muestran los nombres completos en una sola columna. Separados los apellidos por una coma y luego los nombres. En algún momento se puede necesitar separar los apellidos o los nombres. Para ello me voy a la pestaña datos texto en columnas. A ver no se seleccionaron datos para redistribuir. Selecciono el rango que quiero separar. Pestaña datos. Categoría herramientas de datos. Texto en columnas. Me muestra un cuadro de diálogo que es el asistente para convertir texto en columnas. Paso uno de tres. El asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor lo describa. Usted se tiene que detener a leer lo que los cuadros de diálogo le muestran. Tipo de los datos originales. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. le voy a dejar que están delimitados porque quiero separar apellidos y nombres y están delimitados por una coma. Esta es la vista previa de los datos seleccionados. Se ven como están originalmente. Presiono siguiente. Este es el paso dos de tres. Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. Mi separador no es una tabulación, lo voy a desmarcar. Mi separador es una coma. Y en la vista previa veo que ya está separado. Presiono siguiente. el paso tres de tres. Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos en columna, si quiero que queden en general. ¿Cuál va a ser el destino? ¿Dónde quiero yo que se coloquen los nuevos datos? de manera predeterminada automáticamente Excel me deja el destino la celda B6 que es esta justo donde empecé a seleccionar. Digamos que no le voy a mover nada más y voy a presionar finalizar. dice acá aquí ya hay datos es decir aquí ya hay datos desea reemplazarlos voy a presionar aceptar aquí yo puedo considerarlo pero digamos que le voy a presionar aceptar entonces me hizo la separación de los apellidos y los nombres en otra columna voy a presionar control z en el caso de que quedamos como otro tipo de separación digamos aprovechando que el ejercicio la plantilla que se nos ha dejado disponible tiene cuatro columnas asumimos que es para que quede primer apellido segundo apellido primer nombre segundo nombre selecciono el rango pestaña datos texto en columnas aquí voy a presionar siguiente voy a decirle también que no solamente quiero la separación por las comas sino que le voy a decir que me lo separe también por los espacios que encuentre entonces tengo la vista previa que me va a dejar los datos en cuatro columnas presiono siguiente el destino siempre que sea la celda B6 finalizar aquí ya hay datos porque ya hay aquí verdad pero si yo presiono aceptar me separa primer apellido segundo apellido primer nombre segundo nombre en el siguiente que tenemos aquí a la par sucede como lo contrario porque aquí ya tenemos separados los nombres y los apellidos y en algún momento nosotros quisiéramos unirlos entonces se va a concatenar para concatenar si Cater adelante buenas noches verdad que al momento que uno le da de hacer las cuatro columnas allí como que le transfiere el apellido para el primero el segundo apellido al segundo y los nombres los de último sí sí porque es eso si no le dimos ningún formato si no le dimos ningún formato de cambiar los nombres o así ah sí lo que pasa que voy a presionar control z teníamos así verdad entonces me voy aquí a texto en columnas y ah no ya es que no me había fijado que tiene los apellidos primero ah que tenía los nombres primero o sea como un nombre normal con el nombre y luego el apellido ese no me había fijado perdón no hay problema no hay problema este la participación es bien importante porque eso realmente determina que están prestando atención verdad así que que buenísimo si delme adelante también en ese caso el texto fórmula de texto también se puede trabajar con el relleno rápido ah sí también sí también se puede con el relleno rápido solo que no lo quisiera hacer ahorita porque vamos a trabajar un tema un tema relacionado a ese también el relleno rápido sí hay un tema en el que hablamos de los rellenos pero sí y eso es todavía más fácil todavía este quizás aprovechando que ando por aquí voy a digamos que quisiera conservar los nombres originales que se queden así como están originalmente apellidos separados por coma y luego los nombres entonces lo que voy a hacer es que le voy a desactivar el espacio y eso es por ejemplo si usted necesita dejárselo pues se lo deja voy a darle aquí en siguiente y para que el destino no sea B6 sino que el destino sea C6 voy a ver aquí qué sucede dice desea reemplazarlo le vamos a decir que sí aquí lo que ha sucedido es que me ha dejado los nombres en original y me los separó en adelante ¿verdad? en C6 me ha dejado los apellidos y en D6 los nombres o separar apellidos así como lo habíamos hecho anteriormente ¿verdad? primer apellido segundo apellido primer nombre segundo nombre entonces aquí en concatenar tenemos como lo contrario de pronto tenemos los datos separados y puede llegar un momento en que necesitemos toda la información en una sola celda entonces para eso pues utilizo o el signo igual ¿verdad? no es que tenga mala costumbre simplemente es como me sale súper más cómodo más práctico o realmente es una gran costumbre que tengo pero el signo igual presionamos el valor que se encuentra en H6 y tenemos el ampersand que nos va a servir para concatenar con Shift 6 y luego hacemos clic en el otro valor que vamos a concatenar ahí me lo deja unido entonces para quien no lo deje unido tengo que concatenar un espacio el contenido H6 concatenado por un espacio entre comillas el espacio concatenado al contenido de la otra celda disculpen la entonces allí pues ya le dejo el contenido de una celda concatenado entre comillas un espacio concatenado al apellido entonces allí pues ya me dejan como como se desea verdad y esto pues simplemente lo rellenamos verdad así como nos ha dicho la compañera lo podemos rellenar y pues ya tenemos lo que necesitamos voy a presionar control z la otra manera en que puede concatenar es utilizando la función concat concat una lista o rango de cadenas de texto o sea la función concat me pide el texto entonces el texto es este el separador de argumentos para mí es un punto y coma usted se tiene que fijar que separador tiene su excel o es coma o es punto y coma aquí se lo va a mostrar para mí es punto y coma luego el otro texto que voy a concatenar es el de la otra celda pero sucede lo mismo entonces voy a hacer lo mismo que el contenido de h7 punto y coma le doy un espacio entre comillas punto y coma y luego el contenido de la otra celda y ya pues ya me lo separa recuerde que como una vez que lo haga ya usted puede arrastrar verdad para que se lo copie así porque eso se necesita para las de abajo y la otra manera que ya está como para excel ya no se debería de usar porque aparece con un triangulito la función concatenar por el momento hace lo mismo pero ya en próximas versiones muy probablemente excel ya no ubique esa función ya no la coloque porque ya está como como para desaparecer para eso está la función concat pero la función concatenar hace lo mismo selecciono esta celda punto y coma y como ya sé que me lo va a dar unido de una vez le voy a dar el espacio comía espacio comía punto y coma y el texto de la otra celda y allí pues ya podemos igual arrastrar hacia las demás en que vamos a necesitar el mismo efecto está en estas fórmulas de texto de pronto hay un texto que lo tenemos en minúscula y lo queremos en mayúscula entonces hay una función que se llama mayúscula convierte una cadena de texto en letras mayúsculas hago doble clic en la en la función y el argumento de esa función dice que es texto entonces ¿cuál texto? el que se encuentra aquí en la celda C 23 y ya tengo el texto en mayúscula queremos el texto en minúscula la función es minúscula y el argumento es texto ¿de cuál texto queremos la minúscula? de este tipo oración la verdad que estos dos son iguales tipo oración hay una función que se llama non propio de este texto entonces lo que hace es que la palabra la inicial la deja en mayúscula entonces es igual aquí en non propio así se llama la función de este texto pues hace eso nos deja la inicial mayúscula en la siguiente hoja tenemos la hoja promedio utilizaremos la función promedio allí dice total pero vamos a utilizar la función promedio y aquí nos dice de cuáles números y vamos a seleccionar los tres números la celda de la C5 a la es y allí pues ya tenemos el promedio y simplemente podemos arrastrar si no queremos que pase eso puedo utilizar aquí en la pestaña inicio estos botones dice que este es para aumentar decimales y este es para disminuir decimales voy a presionar este y me va disminuyendo los decimales y digamos que solo quiero un decimal digamos que voy a mostrar las filas de aquí abajo digamos que voy a poner aquí promedio porque digamos que queremos el promedio por notas ¿verdad? de nota 1 nota 2 nota 3 entonces es lo mismo o me vengo para acá a esta función o a o a este a este icono más bien que nos va a agregar automáticamente un cálculo rápido a la hoja de cálculo como por ejemplo una suma o un promedio entonces aquí está la función promedio y automáticamente nos marca un rango pues sí ¿verdad? está correcto desde C5 hasta C14 entonces presionamos enter y como va a ser la misma función que voy a utilizar acá pues solo la raso y ya tengo los promedios por nota en esta en esta básica hay otras funciones básicas como por ejemplo contar números digamos que contar máximo y mínimo contar máximo mínimo si aplicó la función contar me está marcando un rango que viene desde C5 hasta C15 pero no es hasta C15 es hasta C14 entonces yo aquí lo modifico le borro C5 le ponemos el 4 de C5 a C14 entonces ahí el resultado que me ha dado es cuántos registros hay aquí la función contar no cuenta cuántos registros hay en esa selección y este 10 va a ser lo mismo si yo lo desplazo lo copio pues va a ser lo mismo porque hay 10 registros el máximo la función max la función max tenemos que ser vigilantes con el rango a quien le vamos a aplicar el max ese rango está malo entonces lo selecciono porque me interesa el rango de los 10 nombres y allí puedo ver que la nota máxima es 10 aquí voy a tener 10 siempre porque las notas máximas a simple vista son de 10 pero qué tal por ejemplo si allí le escribo 9 por ejemplo entonces cambia a que el máximo aquí es un 9 el máximo número de ese rango para los mínimos corrijo el rango ¿verdad? los mínimos siguen siendo los 10 nombres que nos interesan nada más entonces la nota mínima de la nota 1 es 4 y ahí voy a tener los números mínimos allí también nos ha dado 4 digamos que en lugar de 4 le voy a poner un 2 y me identifica que el número mínimo del rango es 2 digamos que queremos la moda queremos la mediana esto ya es más estadística pero digamos ¿verdad? si queremos la moda aquí está vea que también moda está como con un triangulito no que no funcione puede ser que ya en versiones próximas Excel ya no lo ya no lo muestre ¿verdad? pero dice que moda.1 devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos o moda ¿verdad? voy a seleccionar el rango y pues dice que el número que se repite es 10 y de hecho está tres veces el 10 ¿verdad? y en las otras pues el número que más se repite en el rango es el 9 y aquí el número que más se repite es el 4 entonces la moda va a ser el número que más veces se encuentre en el rango la mediana a ver si no tenemos aquí algún problema porque para calcular la mediana matemáticamente se hace en otras cosas pero vamos a hacer el ejemplo de la mediana por ejemplo de estos números esto como les digo es como llamas o matemático estadística ¿verdad? la mediana dice que es 8 en realidad la mediana consiste en pues el número que está al centro ¿verdad? solo que 1, 2, 3, 4, 5 aquí no es que esté al centro lo que pasa que la mediana en matemática es ordenar los números de menor a mayor y justo el número que está al centro nos deja como la mediana ¿verdad? sí Jessica cuando dijo en moda cuando dijo que era el número que más se repite ¿por qué toma como el 10 como base si hay 3 10 y 3 8 ah sí buen punto mire este digamos que es el es el número más de mayor valor el que toma es el número de mayor valor ¿verdad? el que toma y como esto es como más matemática ¿verdad? habría que quizás informarse más sobre matemática pero tiene toda la razón está digamos que vamos a sustituir vamos a hacer en lugar de este 10 voy a poner un 8 entonces ahora sí me lo cambió voy a regresar al 10 y voy a aquí sí por supuesto que si yo cambio ese 8 a 10 me va a conservar el 10 porque 10 va a ser como el que más va a encontrar ¿verdad? entonces digamos vamos a poner otro 8 aquí digamos ese 6 lo voy a hacer 8 y pues ahí por supuesto digamos que voy a poner otro 10 en ese 4 que está ahí como para que vayan empatando nos va tomando el valor mayor ajá pero sí matemáticamente es mejor que nos pongamos a repasar un poquito de matemática con respecto a la función moda que es realmente ¿verdad? porque digamos ahí he utilizado la función voy a solo para porque si ustedes se fijan ahí nos aparece una pequeña ayuda dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz de datos y vamos a utilizar este de moda ahí tengo los datos originalmente como estado ¿verdad? y siempre me da el número 10 y aquí pues 9 y 4 pero realmente la moda sí va a ser el número que más se va a repetir en una serie para la mediana pues vieron que cuando hice algunos cambios acá cambió la mediana pues en matemática la mediana es justamente el número que está al centro de una serie ordenado de menor a mayor entonces no es que aquí por ejemplo como es el valor que está al centro 1, 2, 3, 4, 5 entre 10 y 6 la mitad bueno sí la mitad es 8 yo creo que casualmente nos ha dado eso porque que yo recuerdo en matemática se hacía otra cosa aquí también nos ha dado 8 1, 2, 3, 4, 5 digamos que voy a solo por salir de la duda ¿verdad? ajá aquí ya no se cumple si yo por ejemplo dijera que es el número justo que está en medio 1, 2, 3, 4, 5 el número que está en medio entre 10 y 5 no es 8 entonces no es así o sea sí está funcionando la función mediana ¿verdad? pero lo que pasa es que hay que ordenar los números de menor a mayor y aquí dice que es 6.5 pues eso sea el mismo caso pues como Excel tiene muchísimas funciones y esas quizás vamos a verlas claro aquí en en la pestaña fórmulas está la biblioteca de funciones aquí donde dice insertar función por supuesto este es como el cuadro el asistente para funciones ¿verdad? el cuadro de diálogo en el que uno pues va viendo las categorías por ejemplo vea todas las categorías que tiene las usadas recientemente todas pues aquí están todas las funciones ¿verdad? este muy probablemente no las vayamos a utilizar todas por ejemplo bueno lo más probable yo creo que cada profesión utiliza como lo que más le interesa porque por ejemplo los financieros por supuesto van a utilizar la fórmula financiera fecha y hora puede ser que sea como de uso común los matemáticos van a utilizar esas categorías de matemática y trigonométricas los estadísticos digamos que las de búsqueda y referencia usted las va a ver un poquito más cuando se encuentre en su nivel avanzado bases de datos cuando ya esto ya es como un poco más avanzado todavía cuando ya se tengan como orígenes datos externos pero eso ya es cuando directamente se tengan que ver bases de datos funciones de texto las funciones de lógica algunas algunas de ellas usted las va a ver en el nivel intermedio aquí hay unas de información definidas por el usuario pues los profesionales en la ingeniería cubo compatibilidad cuando ya se usan bases de datos también en la web por ejemplo entonces yo creo que cada profesional pues Excel tiene para la mayoría de cosas entonces difícilmente ¿verdad? vamos a abarcar y nos vamos a aprender como todas las funciones que Excel tiene pero si podemos ver algunas que nos pueden servir por ejemplo esta que dice ABS aquí nos da la breve ayuda ¿verdad? incluso usted se puede ir aquí ayuda sobre esta función y ahí le va a ayudar le va a decir cómo se usa le va a explicar los argumentos que tiene y usted pues puede ir haciendo le da unos ejemplos para que los vaya haciendo entonces digamos esta función ABS dice que devuelve el valor absoluto de un número es decir un número sin signo o sea si yo presiono esa función ABS me pide un argumento que es un número entonces para que tenga gracia le vamos a poner un número negativo menos mil entonces mire aquí podemos ver el resultado de la fórmula entonces ABS lo que hace es traernos un valor absoluto que igual en matemáticas se nos dice que los valores absolutos son positivos entonces si usted en algún momento vea que aquí en la barra de fórmulas el valor es negativo pero la función ABS se lo ha convertido a positivo entonces en algún momento puede ser que necesitemos utilizarlo verdad que de repente tengamos valores negativos que son válidos algunas veces pero que de pronto necesitamos que no se muestren como negativos entonces podemos utilizar la función ABS para mostrar su valor absoluto es decir todo positivo sin valores negativos aquí está lo de autosuma que es lo mismo que vimos en la pestaña inicio en que tenemos las funciones básicas de suma promedio contan números máximos y más funciones más funciones nos lleva a este cuadro de diálogo verdad aquí están las usadas recientemente aquí hay algunas funciones financieras por ejemplo las financieras verdad los bancos utilizan algunas funciones de esas verdad por ejemplo ahí dice intereses digamos por ejemplo mire esta función nper me voy a ubicar en otra celda para le voy a poner que esa era la función ABS le voy a poner que esta va a ser la función nper la que voy a poner ahí como ya sé que es nper también la puedo escribir y me la sugiere dice que esa función lo que hace es devolver era el número de pago de una inversión basada en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante entonces qué argumentos tiene la función nper porque lo que me va a calcular es el número de periodos en base a una tasa esos son los argumentos digamos que una tasa aquí los valores tienen que ser si vamos a calcular número de periodos mensuales o anuales todo tiene que coincidir la tasa tiene que ser o mensual o anual o sea todo tiene que estar estandarizado ese pago tiene que estar o mensual o anual o semestral o trimestral como sea el valor actual digamos que el valor en el caso de que sea un préstamo verdad del valor actual una cantidad que se que se que se vaya prestar y algunas funciones tienen estos argumentos entre corchetes los argumentos entre corchetes son opcionales alguna si no se escriben en algunas ocasiones no pasa nada pero en algunas ocasiones a pesar de que son argumentos opcionales algunas veces es mejor es mejor convertirlos en obligatorios por el resultado que nos puede dar una función digamos que ese número de periodos nosotros lo queremos mensual y digamos que la tasa no sé puede ser qué sé yo un 14.5% pero digamos que ese 14.5% es anual entonces si estoy calculando algo mensual no lo voy a dejar así lo voy a dividir entre 12 porque necesito que todo tenga que todo esté estandarizado si yo voy a hacer pagos anuales no hay no importa yo le dejo el 14.5% sin dividirlo entre 12% que esa es el argumento tasa que me aparece acá luego está el punto y coma para separar los argumentos y el pago digamos que los pagos van a ser mensuales estamos hablando de que son cálculos mensuales por ejemplo 120 mensuales punto y coma para separar el argumento y el valor actual digamos que es un valor que se esté prestando no sé 6.000 6.000 dólares fíjense que hasta allí podemos dejar la la función y va a funcionar porque esos valores entre corchetes argumentos entre corchetes son opcionales entonces si yo presiono enter allí me ha dado un resultado me dice que son 39.34 pero fíjense que eso que significa estamos calculando el número de periodos o sea que podemos decir que si yo presto 6.000 dólares pagando 120 dólares mensuales por una tasa de 14.5 entre 12 ¿verdad? que sería el porcentaje que sea esta función me está devolviendo que en 39 pagos o sea 39 meses hay que pagar esa cantidad claro esto no es que sea porque ya ve que las instituciones bancarias pues ellos también tienen como sus propias políticas y sus propias situaciones para hacer cálculos ¿verdad? estamos haciendo nomás un ejemplo de cómo podría funcionar esta función financiera que se llama NPR que es para calcular número de periodos nos lo muestra negativo el resultado porque cuando hablamos de pagos hablamos de desembolsos entonces deberíamos ponerle un signo negativo al 120 porque como el 120 va a ser un desembolso lo vamos a poner como negativo entonces ahí pero es que fíjese que ahí también tenemos otra situación nos ha dado un número diferente entonces ¿qué podemos hacer digamos como para qué qué hacer o confiamos o no confiamos quizás vamos a hacer a ver voy a hacer una modificación aquí dice que después del valor actual el BF es un valor futuro es decir el valor futuro al finalizar un periodo de tiempo queremos que ese valor esté en cero ¿verdad? claro se va a estar pagando para que en algún momento el saldo sea cero entonces ahí pues nos ha dado el mismo valor y quizás para asegurarnos de ahí quizás le vamos a poner también un poco de lógica para los que estén trabajando como en instituciones bancarias ¿verdad? y que en realidad utilizan ellos porque tienen sus propios cálculos entonces la función NPR dice que tiene aquí también puedo ver los argumentos tasa pago valor actual valor futuro puedo irme aquí para más ayuda ¿verdad? aquí y aquí me ve especificando la tasa es la tasa de interés por periodo el pago es el pago efectuado en cada periodo el valor actual es el valor de la suma de una serie de pagos el valor futuro pues es el saldo que se desea lograr y aquí en el tipo dice que es un valor lógico ya sea de uno o cero que va a ser para pago al comienzo del periodo uno y para pago al final del periodo cero si se omite como es un argumento opcional que no aparece en negrito si se omite de manera predeterminada Excel le asigna un cero es decir para pagos al final del periodo entonces pues aparentemente aquí estamos bien porque vea el ejemplo que nos da Excel dice que tasa es la tasa de interés por periodo por ejemplo use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6% entonces pues es más creíble esta cantidad ¿verdad? el pago efectuado ¿verdad? entonces digamos que ese es el número de periodo hablando de funciones financieras y aquí pues hay más ¿verdad? por ejemplo si se desea calcular un pago como la pregunta más frecuente ¿verdad? ¿y cuánto tengo que pagar si quiero tanto dinero a tanto por ciento? aquí también está la función de pago de intereses si solo queremos calcular el pago de interés el pago principal o pagos a capital y pues muchas funciones que los financiistas utilizarían ¿verdad? la tasa si se quiere calcular una tasa y ahí están los argumentos por ejemplo la función tasa necesita los argumentos número de periodo pago por actual valor futuro tipo y estimar por ejemplo funciones financieras y luego están las funciones lógicas que como les digo por el momento no voy a profundizar en las funciones lógicas ya que usted va a ver un poco de esto en el siguiente nivel un poquito estuvimos utilizando la función y que la función y lo que requiere son valores lógicos y que todos esos valores sean verdaderos para que se pueda cumplir y está la función o de que aquí de sus argumentos con sólo un argumento que se cumpla ya la función se hace verdadera dentro de algunas funciones lógicas que va a ver algunas usted próximamente y la función texto las de de la categoría texto aquí dice por ejemplo carácter que haría por ejemplo carácter dice que devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecidos en su PC algunas veces por ejemplo eso del acento circunflejo como se llama la función se llama carácter fíjense que el acento circunflejo con si tenemos el el teclado grande verdad que tiene el teclado numérico aparte que lo tiene a la derecha presionando alt 94 aparece el acento circunflejo entonces es el número 94 verdad entonces si yo utilizo la función carácter dice que devuelve el carácter especificado ¿qué argumentos tiene la función carácter? solo tiene el argumento número entonces voy a seleccionar este número quiero el carácter de ese número entonces entonces vea que me devuelve el carácter que yo presioné que se combina con alt 94 hay uno que es bastante utilizado que es el alt 64 o sea que si yo utilizo la función carácter y le pongo el número 64 entonces me devuelve que el 64 es un arroba por ejemplo y código es una función que funciona al revés digamos necesito el código ¿qué código será? por ejemplo vaya fíjese que escribí una combinación ya me ya me va a dar el número esa función se llama código ¿verdad? se llama código la función se llama código entonces yo escribí la pleca invertida la voy a dejar aquí la pleca invertida entonces yo necesito saber que código ASCII el código ASCII es como bastante conocido tiene esa barra esa diagonal invertida entonces escribo la función código ¿de cuál texto? el argumento es el texto de este texto quiero el código de ese texto entonces dice que es 92 es decir que con al 92 yo puedo mostrar la pleca invertida con cat que ya lo vimos derecha viene a ser una función bastante útil también la función derecha por ejemplo digamos voy a escribir voy a escribir voy a escribir aquí por ejemplo Natalia Cabezes y voy a utilizar la función derecha la función derecha dice que devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto entonces ¿de cuál texto? ¿cuáles son los argumentos el texto de este texto que acabo de escribir? si yo solo lo dejo así solo me va a dejar el último la última letra de Natalia Cabezas porque el otro argumento que tiene es un argumento entre corchetes que es opcional la función funcionó pero yo quiero no yo quiero por ejemplo las últimas cuatro letras cuatro letras entonces ¿qué me va a parecer? pues las cuatro letras que encuentra de derecha a izquierda y así funciona la función derecha de pronto en algún momento se vuelve útil esa función y pues varias funciones más para que usted las pueda experimentar las pueda probar y decir ok me interesa saber esta me interesa averiguarla están por ejemplo las de fecha y hora si yo utilizo la función ahora vea que devuelve la fecha y hora actual esta función no tiene argumentos su resultado es volátil porque como va a devolver aquí le voy a hacer más me va a devolver la fecha y la hora actual entonces si yo esto lo cierro y lo vuelvo a abrir más tarde allí me va a dar la fecha y la hora de ese momento si yo lo abro mañana me va a dar la fecha y la hora de mañana de ese momento entonces por eso dice que esa función no tiene argumentos y que su resultado es volátil verdad es decir va a depender del sistema el resultado de la función ahora el año de cuál serie queremos el año digamos que tenemos unas digamos que aquí tengo la fecha de hoy 23 de marzo de 2023 vamos a llegar aquí mire mire cómo cómo va cambiando verdad entonces la función año ya vimos cuál es verdad la función año dice que devuelve el año un número entero en el rango de 1900 ese es el rango de excel ese es el rango que excel manera el año del número de serie de ese también entonces me ha devuelto sólo el año de la fecha que yo escribí aquí y así hay muchas que usted puede probar de fecha dentro de las funciones de búsqueda y referencia algunas de estas funciones las va a ver en el intermedio y algunas otras las va a ver en el avanzado verdad de estas funciones de búsqueda y referencia y luego pues están las matemáticas y trigonométrica seno coseno algo coseno o los logarítmicos el mcm verdad que de pronto se vuelve como un poco básico cuando estamos estudiando matemática en básica que el máximo como un divisor que el mínimo como un múltiplo que aquí está pi aquí está potencia la raíz de un número si quisiéramos redondear números verdad redondear números ahí están las funciones de redondear la biblioteca de funciones de excel es sumamente amplia usted simplemente pues se delimita a lo que a usted le interese a lo que usted cree que puede necesitar y usted pues la busca verdad y luego las practica y se da cuenta si le son funcionales en su situación o no le son funcionales entonces aquí vamos a dejar el tema de las fórmulas y las funciones bien les agradezco mucho por estar ya en esta ya terminaron su segunda semana así que les espero la próxima semana el día lunes a las ocho de la noche muchas gracias que tengan buenas noches 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 Gracias.